Noche histórica la que se presenta hoy aquí en el Teatro Principal de Vitoria. Alicia Borrachero, Amaya Salamanca, Verónica Sánchez, José Sacristán y Alex García, entre una larga lista de actores y actrices, van a venir al Teatro Principal para hacernos viajar a la España de 1921 en la nueva producción de Bambú Producciones con Damas Enfermeras y conflicto bélico incluidos. Es tiempo de Fesbal, son tiempos de guerra. Tiempos de guerra es una serie creo que muy distinta a todo lo que se ha hecho hasta ahora. Es una época, es 1920, la guerra de España en el Riz, concretamente la batalla de Anual y creo que nunca se ha tocado ese tema y son unas enfermeras que dejan su vida acomodada en Madrid para ir allí a ayudar y luego lo que sucede es que ahí se unen mucho entre ellas porque al final están todas viviendo una guerra, algo que era muy distinto a lo que tenían en su vida acomodada en Madrid. Sufriremos, también la entenderemos en muchos momentos, reiremos, habrá un poco de todo. Vuelves a Bambú Producciones, ¿qué tal la productora de Bambú? Pues yo qué puedo decir, solo palabras buenas para ellos porque yo llevo muchos años trabajando con ellos, siempre se han portado fenomenal, he trabajado incluso durante mis embarazos, mis tres embarazos, he seguido trabajando con ellos y ahora que hayan confiado en mí otra vez para un papel tan importante como el de Julia Ballester en Tiempos de Guerra, pues muy ilusionada. Intenta aparentar ser mucho más fuerte de lo que es, es una mujer fuerte, es valiente, pero tiene sus debilidades y no le gusta mostrarlas. Me gusta precisamente ese juego de contrastes que a veces la llevan a ser un personaje muy cómico, vive los dramas de una manera bastante cómica para el espectador, creo. La historia es durilla, es una guerra durilla para los españoles, para la gente ahí desplazada. Sí, sí, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que como en cualquier momento duro de la vida siempre hay lugar para la supervivencia, siempre te lleva a buscar el sentido del humor hasta los momentos más difíciles. Alicia Borrachero, bienvenida un año más al Fesbal de Vitoria. Sí, el tercero ya. Háblanos de esa duquesa de la Victoria, de Carmen, porque tiene telita, trabajadora, solidaria. Una gran mujer. Carmen Angolotti Mesa es una mujer que se debería estudiar en las escuelas, una mujer que representaba la entrega y la vocación en el mundo de la sanidad, que hizo todo por la Cruz Roja de este país y que tenía, digamos, su alma y su vida entregada a aliviar el dolor. Vendrá difícil al personaje que interpreta José Sacristán, ¿no? Sí. ¿Va a haber ahí un rifirrafe entre vosotros? Hay un, en principio, según noticias que vamos manejando conforme la historia va avanzando, aparecen unas diferencias de principio, pero curiosamente porque cada uno defiende su buen hacer o su buena manera de entender sus obligaciones, ¿no? Eso precisamente es lo que nos enfrenta. Pero parece que luego, según la historia va decantándose, las diferencias van, van, no digo desapareciendo, sino ajustándose a un territorio más cordial en base, precisamente, a que cada uno va descubriendo un poco los entresijos que hay detrás de cada uno de los, por un lado la monarquía y por otro lado las altas jerarquías militares. Alex García, bienvenido al Festival de Vitoria, bienvenido a la Alfombra Naranja, ¿qué te parece? Pues una barbaridad, como todos los años, la verdad, cada vez veo más gente. Cada vez más. Sí, hacía siete años que no venía presencialmente, pero todos los años viene un amigo. Y bueno, en fin, sí, cada vez estáis más grandes. ¿Interpretas a Fidel? Sí. Médico luchador, donde los haya. Sí, capitán médico Fidel Calderón. Sí, un médico vocacional, aparte de militar, es médico. Y en la guerra de Melilla tendrá que encontrarse con la vida. Yo creo que la vida y todo lo que ocurre en la guerra le despierta a Fidel de su vocación inicial con la que llegó a Melilla, que era ser médico e investigar sobre la medicina. Daniel, he calculado las fotos y llevas ya 834. Pues mira, yo quiero llegar hasta 2732, así que me queda un poco. Hay que ver lo que te quiere la gente, Daniel. ¿Cómo? Que te quiere mucho la gente, digo. Pero yo quiero a la gente. Te he dado que incluso... Ah, sí, así. Aquí tienes un poco de... Bueno. Háblanos de ese personaje, de ese humilde marroquí que interpretas. Bueno, trata de Larbi, Larbi Alhamsa, que es un humilde marroquí, es un ambulantero camillero, trabaja en el Hospital de la Cruz Roja, y va a ayudar a todas las enfermeras, las damas enfermeras, para salvar vidas y ayudar a, nada, a enfrentarse a la guerra. Y luego se enamora de una chica que está un poco más por allí, en la zona... No sé si la conoces. Sí. Magdalena, ¿no? Magdalena. 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 ¡Gracias por ver!